Un espacio que será intervenido son más de 24 mil metros cuadrados que serán intervenidos y que se convertirán en 32 mil metros de áreas aprovechables. En especial tendremos 14 mil metros de áreas verdes en toda esta zona del centro, además de espacios comerciales, andadores para poder recorrer todo este espacio de áreas verdes. Tendremos espacios de exposiciones para poder mostrar distintas exposiciones a lo largo de los espacios culturales que tenemos en este parque. Estaremos también llevando a cabo áreas de convivencia, de juegos para los niños, para la familia. Es un proyecto que tendrá una inversión importante, son 350 millones de pesos que estarán siendo invertidos para desarrollar este proyecto. Una inversión que se hace con un gran esfuerzo para recuperar todo este espacio para las familias del Estado de México y estará concluido para mediados del año que entra, del año 2021. Estará iniciando obras de manera inmediata para estar concluido a mediados del año que entra, del 2021. Quedará como un gran legado para el centro histórico de Toluca. Es una recuperación muy merecida para lo que significa nuestra capital del Estado de México y yo diría la intervención más importante de nuestro centro de la capital en muchísimos años. Queremos que sean las familias del Estado de México quienes propongan el nombre para este parque. Estaremos lanzando una convocatoria y los invitamos a que participen con las distintas propuestas para que lo hagamos un parque de todos. Un parque que simbolice la unión que tiene el Estado de México, un parque que simbolice la convivencia familiar, la riqueza cultural que tiene el Estado de México y por supuesto la fortaleza de nuestra capital, de Toluca.